Hay un pueblo en Cuenca donde se han concentrado los hombres más guapos de España, como os lo digo. Algunos de ellos tienen este fin de semana la posibilidad de conseguir un pase para competir a nivel internacional. Hay que seguirles la pista, ¿eh? Villanueva de la Jara, Cuenca, 156 kilómetros cuadrados, poco más de 2.300 habitantes, pero estos días son 52 más. Este municipio no se ha visto en otra igual. Ellos se juegan este sábado el título de Mister Internacional España. Se prevé llegar a los 33 grados en la provincia de Cuenca, pero quizás las temperaturas suban un poco más de lo esperado. A falta de playa, bueno, es un jardín, porque ahí también se puede lucir palmito. Quedaos con sus caras porque solo uno conseguirá colgarse la banda y representarnos en Mister Internacional 2019, que se celebrará en Asia. Pero antes... En grupo y como si estuvieran en clase, atendían a las explicaciones del guía en la visita a la basílica. Cuenca, patrimonio de la humanidad, tiene estos días más monumentos que nunca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!